Bueno, tu nombre es... Tamara Alejandra Solísima Bueno, ¿qué es lo que vos estás denunciando en este momento como mala praxis y violencia institucional? Al municipio y al hospital ¿Por qué causa? Porque yo tuve un accidente en el 2010 en el cual estuve tirada cuatro horas sobre el asfalto porque no había volancias ¿Un accidente? Una accidente de tránsito ¿Y vos ibas en...? Circulaba en moto y me choca un auto que está estacionado en contrabano O sea, me arrestan y me invito ¿Esto en qué lugar fue? Atrás del cementerio, entre más cardio y más Sí, comentanos cómo siguió, evolucionó el accidente Yo en ningún momento perdí el conocimiento, sino que estaba consciente Empezaron a llamar los vecinos al hospital El hospital no tenía en ese momento ambulancias a disposición para poder salir a buscarme Como la gente no me quería tocar por la situación en la que yo me encontraba Había tenido un escal de pierna derecha total Comentanos un poco qué significa eso que acaba de mencionar Acá es un desprendimiento de masa muscular, piel y todo Todo, todo, digamos ¿En qué pie? Sobre la pierna derecha Exactamente, sí ¿Y luego? Y luego, al no venir la ambulancia, me arrastro yo, media cuadra Y en ese momento en que yo me arrastro y apoyo la cabeza sobre el cordón Toda la piel que me había sacado el coche del debido occidente Barre todo lo que es el asfalto Llegaron los bomberos La ambulancia de los bomberos del partido de Polvorini Nunca de acá de Malvinas Ni de Gran Bull ¿La policía? La policía sí había cortado la calle Pero era lo que yo veía así De aparte Porque nunca perdí conocimiento Pero veía así la gente que todo el mundo me sacaba fotos Pero no me dejaban ver bien Llego al hospital trauma Un griso Con mucho dolor Y en ese momento Me cortan la piel del scalp que yo tenía Y lo meten en un pante de pervinox Y me dijeron que esa piel ya no servía Que no había posibilidades de nada Cuando yo le digo al médico Que en ese momento el médico no era argentino Sino que era un médico de otro país Me dice que me callara Que acá mandaban ellos Así que los médicos eran ellos Y que ellos iban a montar ¿Nunca supiste el nombre de este médico? Nunca supe el nombre del médico Porque era un domingo Hacía mucho calor Y sinceramente ellos no tenían ganas de trabajar Porque se lo metían ¿Esto pasó? ¿En qué fecha? El 19 de diciembre del 2010 Sí, ¿y luego? Luego ellos me duermen Por el dolor y por la situación de gravedad En la que yo estaba Cuando yo me despierto Me despierto en terapia intensiva Con un drenaje que tenía colocado La pierna que le tenía el accidente a la derecha Empiezan a hacer una junta médica Para informarle a mi mamá y a mi papá Que la única posibilidad que existía Era de amputación Mi mamá y mi papá Al ver el riesgo que pasaba la pierna Porque yo soy única hija Pidieron el traslado Que el hospital en ese momento No me quiso dar Me iban a trasladar al hospital Mariano Castel de San Martín Y él Y no quisieron el hospital No me dieron la autorización ¿Por qué no te dieron la autorización? No sé En ese momento Le prohibieron la entrada a mi abuela Y a mi mamá Para la visita Porque ellos habían empezado a hacer problemas Porque no me dejaban que me traiga Entonces a la hora de la visita No la traban a entrar más A ellos Solamente entrar a mi papá y mi marido Me ponen una psicóloga Para que me vaya Aplagando O amondando A la situación que yo en el día de mañana Me podía levantar sin pierna Una profesional que yo en este momento No sé cómo se llama Porque si supiera se lo podría decir Pero no me acuerdo A donde igual me ella me empieza a decir Que había muy buenas prótesis Que la tecnología avanzaba al día a día Y que No me iba a morir Porque me cortaron una pierna Había mucha gente Que pasaban en situación Y nadie se ha muerto Yo viendo la situación Que la psicóloga venía Y me hablaba y todo eso Un día Revolí la La bandeja de comida Y le dije Que yo no necesitaba psicóloga Porque yo podía salir adelante Porque era una chica joven Que no tomaba ni fumaba Así que No tenía Complicaciones Me llevan al Al quirófano Y en el momento que vienen Los camilleros Y me trasladan Me acompañó Un traumatólogo Y me seguía diciendo Que no había No se había descartado La posibilidad De que me vuelvan a apuntar La pierna Así que Que me quedara tranquila Que ellos iban a hacerla Que estuvieran al alcance De ellos Y así entré Las 23 veces al quirófano Que son las 23 operaciones Que yo tengo En la pierna Me tocó Me derivaron A cirugía plástica Me atiende el doctor Matías Llabré Con su equipo Dentro de su equipo Está Ritz Y Otros chicos más Que no Los profesionales Que no me acuerdo Sati Y otros profesionales Yo de Llabré Como profesional No puedo decir nada Conmigo se ha portado Muy bien Se jugó a todo A solverme la pierna Él como profesional Yo no tengo nada Para decir Lo que sí puedo decir Son los traumatólogos Y la atención Que había en el hospital ¿Cómo era la atención En el hospital? La atención en el hospital Era que yo Son 3 meses 4 meses que estuve internada Me pasaba mucha morfina El cuerpo Aguantaba 29 gotas Yo llevaba 25 Por minuto Y Hay veces Que me daban de más Y yo Había 2 días Que no me podía levantar Digamos No me podía Reincorporar Para comer O para recibir la visita Estabas consciente Estuve consciente Yo nunca perdí conocimiento Siempre estuve consciente Nunca perdí conocimiento ¿Y cómo terminó El proceso? O si es que Terminó este proceso Con Con esta situación De la De tu pierna Específicamente Ellos El equipo Del cirujano plástico Ellos pusieron todo Hasta donde ellos pudieron ¿No? Operablemente Y tres veces Con los injertos Tuve injertos Y colgajos Siempre de mi misma pierna Los injertos Que me sacaron Me sacaron De las dos piernas De la rodilla Para arriba Y ellos me atendieron Muy bien Ellos Este proceso sigue Porque Porque hay que cuidarse Y a mi marido A que traigan Los materiales Para poder curarme Que son el Steridrape Y otras cosas más Son muy caros Esos De la cooperativa Argentina Trabaja El hijo Los lleva Y los lleva A que le hagan Un flete En el cual En ese flete Traían todos Muebles nuevos Para la señora Concejal Andrea Para la vecina ¿Tu marido Era consciente De que esa tarjeta Era un documento Personal? No Nunca Digamos Sabía que la tarjeta Porque estaba A nombre de él Pero Sergio Beto Le dijo Que se la retenía Por un tiempo Más o menos Hasta que ellos Trabajen Y poder darle De los 1300 Que era en ese momento Solamente le daban 600 pesos mensual A cada persona ¿En concepto De que le retenía Ese En que él sabía Manejar la situación Tanto Beto Como Sergio ¿Él le había cobrado Todos los meses Juntos anteriores? No Todos esos meses Juntos anteriores Los cobró Sergio Logones ¿Y sabe exactamente A qué destinó Ese dinero Ese dinero Fue destinado A la comodidad De la señora Concejal Andrea Para la vecina Porque ellos Les bajaron Todo lo que era Televisores Muebles Y los chicos Inconscientemente Pensando que Realmente ella Los pagaba ella Pero se pagaba Con la plata De lo que Los chicos Trabajaban O decías Cuatro personas ¿Te acordás De los nombres De alguno de nosotros? No 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 me acuerdo ¿Y esto cuánto tiempo Se mantuvo Se mantuvo Diciembre Él le saca Le abstiene La tarjeta Antes ¿Diciembre de? De diciembre Del 2010 Del mismo año Que yo tuve Que yo tuve el accidente Cuando yo tuve El accidente Mientras yo estaba En el hospital Le dije a mi marido Que la Que llame Y que la La dé por Como robada La tarjeta Para que le vuelva A dar la tarjeta Nueva Para que él pueda Cobrar Cuando él hace La denuncia En el banco Porque Dicen que se le había Extraviado Él vuelve Y cobra Enero y febrero Pero ¿Qué pasó? El señor Sergio Le dio de baja Porque Lógico Él quería manejar La tarjeta Él No quería Que los chicos Manejen la tarjeta O sea Se había enterado De que tu marido Se había enterado Que mi marido ¿Por qué? Porque cuando él va A poner en el cajero La tarjeta Que era de mi marido Salta como en válida Entonces En ese momento Levanta el teléfono Y trata de rastrearlo Porque nosotros Somos muy humildes Y no tenemos El teléfono a él Entonces Hace llegar El llamado de atención De por qué Él había hecho eso Y le dijo Que él necesitaba la plata Porque yo estaba pasando En un mal momento En el hospital Y que necesitaba Rifocinas Y que necesitaba Estelidre Y gasas Porque en ningún momento El hospital Me habilitó Los insumos Para curar las piernas Siempre los teníamos Que comprar nosotros Tanto los medicamentos Que me daba Mi mamá Que me los compraba Ella Porque el hospital En ese momento No tenía Porque el intendente Decía Que la presidenta No bajaba Los insumos Para los hospitales Esta situación Entonces se mantuvo Hasta ese momento Y después Le corta Le corta Instantáneamente El plan Cuando mi marido Quiere pasar a cobrar Él su plata Y nunca más Y nunca más Él volvió Porque encima Los chicos Figuraban Que trabajaban En Villa de Mayo Para la señora Concejal Andrea Paravecino Pero los chicos Limpiaban las calles Cada partido Y cómo fue La relación Con Paravecino Lugones A partir de ese momento A partir de ese momento Yo después de un año Que vuelvo a caminar Después del accidente Los cruzo a ellos En el banco Superville Acá del partido De Malvinas Hasta la vuelta De la comisaría Y luego A ver que baja Venían Se dirigían ellos dos Hacia el cajero Ella arriba de la camioneta Viene a Chevroel Merida Con su hija menor Atrás sentada Y Sergio en la parte Del acompañante del costado En ese momento Él se baja Para Para cobrar Y en su mano Llevaba todas las tarjetas De todos los planes Que él cobra Más o menos Tenés una idea De la cantidad de tarjetas Que había tenido Y más de cuatro seguro Porque Él no sé En ese momento Bajó Tan ciegamente Hacia el cajero Que no se dio cuenta Que yo venía caminando Entonces ¿Qué hace? Tuve un intercambio De palabras Con él En la puerta del cajero Que a él No le impide En ese momento Entrar a sacar la plata Él entró Sacó la plata Yo caminaba con mi hijo Porque Sola no puedo andar Mi hijo tiene ocho años Y Seguía caminando yo Sobre Soldado Baygorria Cuando intercepto Que agarro Para el paso libre El de Beiró Se ve que en ese momento Ellos salen Del banco Y retoman Para la estación Cuando agarran Sobre Beiró Ellos Cruzan la camioneta Se baja Y seguimos Teniendo un intercambio La verdad Que eso es lo que le enseñaba Su intendente Que eso era lo que le enseñaba A la municipalidad Era robarle a la gente Que realmente necesitaba Él se baja Toma las piedras Y a mí me pegan La sien Con el cascote Del acostado de la vía Y a mi nene De ocho años Que estaba de mi lado izquierdo Le tira Y le pegan el ojo Y me dice En ese momento Vos no sabés Con quien te metes A mí me respalda La municipalidad Cuando se refiere A la municipalidad ¿Está hablando Del intendente? Del intendente O de sus Lo que dicen Ser sus compañeros La gente que trabaja En el municipio Dada la situación ¿Esto lo denuncias En la comisaría? Esto lo denuncias En la comisaría De acá de Malvinas Pegó la media vuelta Con las marcas Todavía nene llorando Porque yo creo Que todo eso Tiene que estar filmado Ella baja Pasa por la camioneta Sobre las barreras Baja Lo sube a él Y sigue Sigue en el rumbo No sé para dónde Pero lo sube a ella Y se va En ese momento Yo me dijo A la comisaría Y un oficial De policía No me quería Tomar la denuncia ¿Por qué causa? Porque decía Que en ese momento No podía Yo me tuve que hacer ¿Tenés el nombre De la persona? No conozco al oficial Físicamente Si lo vuelvo a encontrar Si lo veo Si lo reconozco Me tuve que apersonar Y decir Que era la sobrina De un comisario Muy conocido Para que ellos Me puedan tomar La denuncia Porque si no No me la iban a tomar Mi nena estaba todavía Con el ojo Todo lastimado Me hicieron Una denuncia Así nomás Con esa misma denuncia El otro día Voy al municipio Y me hacen hablar Me hacen subir Al segundo piso Y me hacen hablar Con seguridad En seguridad Me atiende La abogada Tamara Tamara Y no me acuerdo El apellido Y me dice Que le presente La copia Que a mí me habían dado En la comisaría Yo le presento Y me dice Vamos a hacer una cosa Tamara Espera mi respuesta Al otro día ¿Dejaste el original? No Le dejé la copia El original Siempre lo mantuve yo Con todos los papeles Cuando vuelvo Al otro Dos días Que yo me llamo Para que me cita Me atiende El señor Leandro Valles Según él es Director de seguridad En ese momento Me dice Que el señor Sergio Lugones Ya no trabajaba En las instalaciones Del municipio Que ya había sido Despedido Por otras causas Por otros motivos Que nos llevan Al caso Que no me comentó En su debido momento Y me dice Que me quedara tranquila Y que esto No transcurra Que yo no vaya A hacer la denuncia A la fiscalía Que yo me iban A dar la seguridad Que yo necesitaba ¿Por qué? Porque él me había amenazado Que me iba a reventar Mi casa Que me iba a cagar A tiros Y así tantas cosas El señor Leandro Valles Me toma los datos Y me pone un móvil Y pone un móvil Para que pasara Reiteradas veces Por el delante Del mi auxilio En ese momento Me toma el celular Y me dice Que el del com Me van a estar llamando Unas siete o ocho veces Al día Para que yo vea Cómo es todo Y si veo algo sospechoso Si llegase a pasar algo Bueno En ese momento Yo le doy Inocentemente Y dejé todo así Nunca llegué a la fiscalía Nunca Nunca quise trascender Porque ellos me daban La seguridad De que él Supuestamente No trabajaba más En el municipio Y hace Dos días Me llaman De la municipalidad Para Que me presentase Yo me presento Con mi hijo Le vuelvo a reiterar Porque yo sola No me puedo manejar Cuando me presento En las puertas Del municipio Lo encuentro El señor Sergio Luganes Que sea persona Que sea cerca Y me dice Vos te me acercás Y yo te rompo la cabeza No te olvides Que a mí me apañó La municipalidad Está mi nene Que está detestida Yo en ese momento Llena de ira Le dije Muchas cosas Como estamos En la puerta De la municipalidad Y hay seguridad Él pide la seguridad Sáqueme a esta persona Porque yo Sáquemela Sáquemela Aléjemela Se acerca el nene Y le dice Mi nene le dice Vos te acordás Que vos me tiraste En un pedrazo Y él se burla Mira al nene Se ríe Y se burla Uy disculpame Sabes que sería No te vi Los de seguridad No me tocan Porque no voy a mentir Ellos no me tocan Sino que Lo respaldan a él Él sube el ascensor Y se me ríe en la cara Y me tira besos De adentro del ascensor Cuando el ascensor Está cerrando Eso implica Que a pesar De todos los gritos Que yo dije Cuando me di vuelta Estaba Leandro Vales Otra persona Que no me acuerdo Como se llama Este Y tratando De calmarme La situación Tratando De que yo Me calmara Y él me dijo Yo en ningún momento Me dice Leandro Te dije Que él no trabajaba Y él me había afirmado Que Sergio Lugones Ya no trabajaba Porque en ese momento Sergio Lugones Se había comido Mucha plata De las elecciones Anteriormente Que había visto En el partido Así que Cualquiera puede entrar Y salir Por la puerta grande Así como si nada Un golpeador Porque yo soy discapacitada Tengo un menor De nueve años Y él entra así A la municipalidad Esa es la municipalidad Que nosotros tenemos Ese es el concejal Que apaña Que ellos se deben Al pueblo Y lamentablemente Yo soy parte del pueblo Y mi hijo es parte del pueblo Mi mamá Que es empleada de agnóstica Es parte del pueblo Y así todos Y entonces Lo único que recibí De la municipalidad Es gente Como el señor Andrés Pablo Vecino Que puede jurar No sé qué jura No sé cómo llegó El concejal Y el señor Sergio Lugones Que lo único que sabe Es golpear